Hola, una vez más. Actualizando lo que comentaba la semana pasada respecto a la congelación de las ayudas económicas de UNHCR que da por cabeza de familia, esta semana han anunciado que la transferencia ha sido hecha a las tarjetas pero que el dinero no se puede retirar. Solo se puede pagar con la tarjeta en una de las tiendas de Moria, una tienda para 20.000 personas donde la cola empieza a crearse antes de las 5 de la mañana y dura varias y largas horas. El dinero de las tarjetas de UNHCR que no se retira o no se usa desaparece al final de cada mes. Han confirmado que la construcción de un cajero automático en Moria va a empezar y podría estar lista a mediados de mayo, pero igualmente solo un cajero. En cuanto a las personas que ya llevan dos semanas ahora confinadas, entre comillas, en sus lugares de llegada, hay varias personas con urgencias médicas que no están siendo atendidas, entre las cuales una mujer embarazada de 8 meses con muchos dolores, una persona con graves infecciones en la piel y una persona con problemas respiratorios. No hay ninguna información clara de cuál va a ser la situación de estas personas ahora que ya han pasado los 14 días reglamentarios. Cada día UNHCR les da una respuesta distinta. Os van a transportar a Atenas, vais a ir a Moria, van a reabrir Stage 2 y podréis ir allí, os acogen en hoteles... En todo caso, nada se mueve y nada está claro. Por otra parte, como habréis oído, imagino, algunos menores han sido trasladados a Alemania y Luxemburgo, 47 menores de los más de 1.200 que están en Moria actualmente. No es una gran victoria teniendo en cuenta que la situación de emergencia por el corona hace un mes que existe y la situación de emergencia en el campo data de años ya. Esperemos que ese sea el número de traslados diarios. Se están haciendo también bastantes transfers a Atenas. Un ferry por semana traslada a personas de Moria hacia Mainland, aunque no se sabe muy bien bajo qué criterio. La huelga de hambre fue disuelta esta semana con una represión y una violencia bastante elevadas. Y por otra parte, desde Wish esta semana hemos hecho un llamado de sororidad para recaudar fondos para seguir con el proyecto y poder cubrir nuevas necesidades que surgen debido a la situación actual. Lo que planteamos es fortalecer las redes de apoyo entre mujeres porque en un momento en el que la mayoría de organizaciones han dejado de trabajar en el campo, nuestro equipo de mujeres refugiadas y activistas nos permite identificar los casos de emergencia. Entonces hacemos un llamado a sororidad para comprar medicamentos, para financiar productos higiénicos de primera necesidad, para financiar también alimentos y para hacer aportaciones monetarias en caso de emergencia. Entonces, si vais a nuestro Facebook, que es Wish Lesbos, podéis encontrar la publicación donde está el link y donde está la imagen explicativa de cuál es el proyecto y cómo queremos proceder. O si no, podéis ir a GoFundMe, caja de resistencia en sororidad de Wish Lesbos. Probablemente por uno de los dos medios podéis encontrar. Muchísimas gracias y que la solidaridad rompa fronteras. Hola, soy Raquel Merino, voluntaria de la Luna in Kitchen en Patra, en Grecia, y una semana más os voy a contar cómo está la situación. Cuando los voluntarios llegamos a Patra hay siempre un comentario que se repite una y otra vez entre nosotros y es que la situación en terreno está siempre cambiando y es súper importante mantenerse flexible por los cambios que pueden venir y por las necesidades de las personas que atendemos aquí. Y definitivamente esta semana en Patra ha sido totalmente así. El número de chicos que atendemos en las factories o los squad ha disminuido después de haber sido semanas en las que había aumentado bastante. La policía ha comenzado a detener a chavales en la calle. También ha aumentado las necesidades de asistencia y tratamientos médicos, ya que hay chicos que llevan muchos meses aquí. Entonces al final se ve más visible la necesidad de una asistencia médica. Hay chicos con brazos rotos por caídas, hombros luxados por violencia policial, dolor de estómago causado por las condiciones de vida en las que están, que son malas. Y especialmente esta semana ha habido chicos con dolores de muela y dolores bucales sin tratar que empiezan a ser graves, porque eso duele mucho. Y bueno, estamos intentando adaptar dentistas o cierta asistencia odontológica para ellos, pero de momento no lo hemos conseguido, ya que en Grecia, como en muchos países de Europa, la asistencia odontológica no es gratis, hay que pagarla. Y bueno, seguiremos intentándolo hasta conseguirlo. Desde luego también las visitas a los hospitales han aumentado, ya tanto que este mensaje está siendo escrito desde la sala de estar. Un compañero está en la sala de espera de un hospital de Patra. Por otro lado, y sin duda el momento más intenso ha sido visitar a chicos en la cárcel, en la sede de la policía local, ver 10-15 chicos atrapados en una oscura celda, sin saber por qué están encerrados allí, sin saber cuándo y si les van a dejar salir, y sobre todo intentando tener cualquier oportunidad para darles una asistencia legal. Hemos estado visitando a estos chicos y hemos sido capaces, aunque sea lo mínimo, de darles alguna comida caliente, nueva ropa y también cepillos de dientes, pasta de dientes, dado que la cárcel ninguno tenía permiso ni para robarse los dientes ni les han dado ningún plato caliente. Algunos de los chicos están encarcelados por más de dos meses y sobre todo la prioridad está siendo intentar adquirir la asistencia legal para resolver esta situación que es tan tan grave y en la que no se respetan los derechos humanos de las personas. Así que nada, muchas gracias por escuchar lo que está pasando en Patra. Mucha fuerza a todos. Un abrazo. Hola, hola, ¿qué tal? Esa peña de Ensmoven y las personas que nos escucháis, muchas gracias por estar ahí. Esperemos que estéis bien, al menos mejor que las más de mil personas que están ahora en Bélica Cladusa, en el borde entre Bosnia-Herzegovina y Croacia, en la parte norte del país. Hemos tenido una semana de nuevo con nevadas tremendas. Estamos a finales de abril, pero el invierno balcánico es duro y largo y todo esto está repercutiendo mucho en la situación tanto física como psicológica de muchas personas que combinan la situación de angustia que conlleva estar medio atrapado en un borde donde no puedes salir sin que te devuelvan a palos. Y a su vez todo esto del confinamiento y la emergencia sanitaria por el coronavirus que lógicamente ha generado una intranquilidad enorme entre personas que saben que la atención sanitaria en los centros de salud públicos de Bosnia no va a ser la mejor tanto por falta de capacidad y en ocasiones, crucemos los dedos, porque no sea así, pero por posible falta de receptividad hacia personas en situación irregular. Nada, como en Auring Kitchen continuamos trabajando con la red de voluntarias locales, repartiendo comida, repartiendo ropa. Está funcionando bastante bien. También se nota mucho el trabajo hecho durante muchos meses recopilando datos sobre, bueno, desarrollando relaciones con la gente para ver dónde está, teniendo contacto con cientos y cientos de personas que necesitan ayuda en estos momentos y eso nos está permitiendo trabajar en remoto y llegar a muchas personas que de otra manera se quedarían escondidas, desconectadas y nadie podría echar una mano. El otro día, la semana pasada, comentaba el tema de las panaderías, donde hemos empezado a trabajar con un sistema de tickets o de cupones para que la gente pueda ir a recoger comida que previamente ya hemos de alguna manera pagado en las panaderías. Esta semana damos un pozo más, vamos a intentar empezar con otra panadería, más cerca de la zona de Miral, donde está el campo o el centro de recepción oficial y vamos también a intentar empezar con supermercados para que la gente pueda acceder a los productos, no solo a pan y empanadas, sino también un tema de arroz, tomate, algo de vegetales, algo fresco y sobre todo temas de higiene, artículos como jabón y demás que están necesarios en estos momentos. También hemos empezado con la distribución de mascarillas, hemos comprado 500 a nivel local y ahora nos llegará una donación desde Alemania, otras 500, intentando minimizar en parte las opciones de contagio y demás del virus que puede tener unas consecuencias desastrosas en una comunidad migrante tan confinada, con tan poco espacio, con tan poco acceso a agua y además recursos para prevenir el contagio. Nada, no doy más la chapa, un abrazo enorme y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Hola a todos y a todas, acá Tomás, voluntario de la Nune in Kitchen con las novedades de lo que está ocurriendo tanto en S.H.I.E.R. como en Serbia en general. Como venimos contando, semana tras semana, acá la situación de las personas en movimiento dentro de los campos se torna insostenible. Para que se den una idea, Serbia está preparada para albergar unas 6.000 personas en sus campos oficiales y hoy, según las autoridades, mantienen encerradas a más de 8.700 y las instalaciones no dan abasto y se resuelve la falta de espacio con carpas a la intemperie y obviamente sin las medidas de higiene necesarias para la situación que estamos atravesando. El viernes pasado se vivieron hechos de violencia en Terniacha, un campo oficial ubicado en los suburbios del norte de Belgrado. Las personas que viven allá venían denunciando problemas para conseguir comida y bienes dentro del predio básicamente porque existe un solo mercado que depende del comisario para refugiados y los precios que manejan son muy altos y mujeres y hombres hoy no tienen manera de conseguir dinero de sus familias ni amigos que les envíen de sus países y necesitan cambiarse la ropa, necesitan lavarse, higienizarse hace semanas que están viviendo con una o dos mudas y en este sentido el momento de mayor tensión se vivió hace una semana el viernes, luego de que un chico de 14 años de Siria fuera golpeado por uno de los empleados del campo en una de las oficinas y bueno, un grupo de personas enojadas y preocupadas por este abuso de poder se acercó a la oficina a pedir explicaciones y alrededor de las 3 de la tarde de ese día, a las pocas horas llegaron al predio varias camionetas negras con grupos de fuerzas especiales y con una lista en la mano y empezaron a buscar a gente que tenía la notada y a sacarla de las barracas por la fuerza y cuando digo por la fuerza digo usando la violencia se abrieron paso con golpes de bastón y gas lacrimógeno a nadie le dijeron dónde iban y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y así fue que una mujer se desmayó por el gas lacrimógeno y otras personas sufrieron traumatismos, cortes y hematomas por las golpizas lo podrán ver en la foto que está sucediéndose junto con mi audio luego de este ataque separaron a unas 80-90 personas entre ellas varios menores, los subieron a dos autobuses y los trasladaron a una ubicación desconocida que después supimos que se trataba del campo Morović que queda al noroeste del país, lejos de Belgrado donde hay una instalación de carpas a la intemperie donde las personas que fueron trasladadas nos cuentan que pasan frío por las noches y nos dicen que no hay agua potable, ni jabón, ni papel higiénico, ni electricidad así que bueno, desde entonces ninguno confía en las autoridades de los campos nos dicen que el gobierno les quiere infundir miedo para que no salgan de las barracas para que se queden encerrados para que no cuenten cómo es el maltrato que reciben por parte del comisariado que hace listas con los nombres de cada persona que habla mal de ellos o que intenta denunciar lo que está pasando nos dicen que tienen miedo, que se sienten adentro de una gran prisión y que cada día la situación se pone peor varias veces por la noche y durante el día también entran tres o cinco camionetas negras y desfilan por las calles del predio a modo de intimidación así que bueno, también se registró represión policial y militar en Obrenovac que es otro campo en las afueras de Belgrado donde viven unas mil personas principalmente provenientes de Afganistán, Pakistán e Irak así que sí, los campos están desbordados las personas nos comentan que no pueden salir y que a su vez cada vez hay menos actividades recreativas que les ayuden a sobrellevar este aislamiento a la que están forzados no así el resto de la sociedad serbia que todavía puede salir de sus casas durante 12 horas de lunes a viernes y a nivel macro, bueno estamos viviendo un blindaje mediático que hace tiempo que está en Serbia instalado y promovido por el poder político que hace que ninguna de estas noticias alcance los medios de comunicación nacionales los únicos que mencionan incidentes dentro de los campos siempre los atribuyen a peleas entre las personas en movimiento pero jamás hablan de los abusos de poder de las condiciones de insalubridad de la vida que tiene la gente hace más de un mes que está asinada en medio de la peor pandemia de este último siglo y este control de la información viene de la mano de la postura de la presidencia que está tratando la situación migratoria no desde un aspecto humanitario sino como una amenaza contra la seguridad nacional así es que las últimas semanas todo migrante es puesto como un potencial portador del virus y bueno, la declaración del estado de emergencia le sirvió a la policía como excusa perfecta para desplegar mayores restricciones y más violencia así es que la policía está frenando a las personas en la capital a todo extranjero bajo sospecha de que somos migrantes por nuestro rostro, por el color de piel, por la vestimenta y bueno, nos preguntan de dónde venimos, dónde estamos viviendo y demás pero bueno, en medio de tanta pálida tenemos una muy buena noticia que es que al menos 35 chicos que fueron al game en estos días pudieron cruzar la frontera y se encuentran hoy en diferentes países europeos sanos y salvos sí, una noticia increíble, impensada por estos tiempos nos tomó a todos de sorpresa nos sacó una gran sonrisa y bueno, nos puso a todos muy contentos así que bueno, al mismo tiempo también supimos de tres personas que no pudieron lograrlo y que sufrieron pushbacks a Bosnia por parte de la policía croata así que bueno, eso es todo será hasta la próxima semana mucha fuerza a todos y a todas Hola, buenas a todos y todas espero que sigáis bien aquí desde Tesaloniki una semana más en este audio os voy a contar un poco cómo está la situación aquí en la ciudad y una actualización de lo que está pasando en Turquía de las noticias que nos llegan desde terreno gracias a las compañeras de Yo Sur por un lado aquí en Tesaloniki las compis de Mobile Info Team están registrando que como está pasando en España por lo que voy leyendo informándome están multando a personas sin hogar por no respetar el confinamiento las compis de Mobile Info Team ya han registrado más de 60 personas multadas y evidentemente la alternativa que se da es nula nos preguntamos que dónde pretenden que pasen el confinamiento luego por otro lado aquí en Tesaloniki también a principios de abril se ha registrado un pushback que ya estamos trabajando para documentarlo recordemos la diferencia entre pushback y deportación para la deportación es un proceso que se supone es más legal o por lo menos está más amparado legalmente el pushback o devolución en caliente que es lo que ha pasado esta vez a principios de abril no hay ningún registro es una práctica que no respeta el principio de non-refulment y que básicamente lo que hace es impedir que la gente pueda pedir exilo o garantizar un proceso medianamente legítimo entonces bien a principios de abril sabemos que en el campo de Yabata aquí cerca de Tesaloniki se acercó la policía a preguntar a la gente que estaba fuera del campo que a ver quién no tenía papeles para diciéndoles que les iban a hacer el proceso o sea que les iban a empezar el iniciar el proceso etcétera etcétera nada más lejos de la realidad lo que pasó a continuación es que un grupo de entre 25 o 30 personas que no estaban registrados no necesariamente que habrían llegado en marzo pero también igual en febrero y todavía no tenían la cartilla que se dice aquí en Grecia como la carta blanca pues bueno les llevaron a la estación de policía de Tesaloniki y desde ahí en coches por grupos fueron hasta Alexandrópolis que es una ciudad que está a escasos kilómetros de la frontera con Turquía y una vez que estuvieron en Alexandrópolis la policía les metió en pequeños barcos pequeñas embarcaciones les dejaron en el río Ebros y les mandaron volver a cruzar a Turquía sin ningún tipo de registro sin ninguna garantía de proceso como os digo si os acordáis hace un par de semanas os hablé de la situación en Turquía y los cruces que desde Turquía se habían hecho hacia Grecia tanto por el continente por la región del Ebros como por las islas del Egeo creo que me quedé en que a las personas que quedaban en el Irne que es la ciudad cerca de la frontera con Grecia donde se formó el campamento informal se las llevaron a pasar la cuarentena a campos extendidos a lo largo y ancho del país turco bien pues el viernes 10 de abril empezaron a llegar muchas personas a Izmir que es una ciudad en la costa oeste de Turquía desde donde salen muchas embarcaciones hacia el Egeo empezaron a llegar grupos de 250 personas sucesivamente desde el viernes a lo largo del sábado también incluso el domingo llegaban desde los campos donde previamente se había mandado a estas personas a pasar la cuarentena desde Usmaniye incluso que está casi en la frontera con Siria Bursa y otros campos de Turquía a las personas que iban en estos autobuses se les dio un papel que se supone que es de deportación pero que hay muchas dudas al respecto ni los propios abogados turcos que se han consultado saben muy bien cuál es la validez legal de estos no se sabe si son papeles que se les da para intentar asustar a las personas y que intenten cruzar o cuál es la finalidad muy bien de esto está todo un poco en su momento muy confuso para las personas que están siendo transportadas de un lugar a otro como si importara un pepino lo que piensan lo que quieren a dónde quieren estar desde la semana pasada ya se han vuelto a relocalizar a estas personas que se quedaron como dos o tres días varadas en Esmir por supuesto que no tenían dónde dormir algunas se quedaron en la calle a otras se las llevaron a los centros de deportación de la ciudad ha sido todo un poco confuso la gente no sabe bien a qué viene esto no les han explicado por supuesto nada incluso los conductores de autobús les estaban animando a que cruzaran cuando ellas estas personas no querían a todo esto se supone que iban a pasar la cuarentena no ha habido por supuesto lejos de la realidad medidas convenientes como la distancia social o productos de higiene o máscaras guantes etcétera por suerte no ha habido personas con síntomas claros estamos hablando de que tres mil personas están siendo transportadas de un lugar a otro con una finalidad un tanto oscura y hasta el momento que que os escribo que os hablo perdón no se sabe mucho más esto todo un poco confuso intentaré dentro de las sucesivas semanas ir informando de cómo está esto porque la información que llega gracias a las compañeras de Yo Sur que están en terreno y con contactos en gente con gente que consigue hablar porque esto es una práctica también muy habitual de Turquía que les quitan los móviles y destruyen las powerbans cuando entran a estos campos y os seguiremos informando os mando un abrazo muy fuerte desde Tesalóniki espero que sigáis bien gracias mil por escucharnos gracias a las compañeras de Enxmovens por darnos el espacio y la paciencia y el trabajo y nada muchos ánimos mucha fuerza seguimos